Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de la Liga Máster con la Juventus, año 2025-2026. Se nos viene un partido con el Quievo Verona, en dos días más, por la Team Cup. Es una llave de vuelta, entonces tenemos que cerrarla por la Team Cup. Obviamente les vamos a dar descanso a los jugadores, ya que vienen de un partido entre semana. Para que no se nos resientan y tener a los jugadores con ganas de jugar. Veamos, 4-3-1-2 nos va a plantear nuestro rival contraataques rápidos. Bueno, eso tiene la táctica de contraataques rápidos que son buenos para presionar. Y son rápidos verticalmente por las bandas, así que hay que tener cuidado. Nos toca con el Quievo por una ronda eliminatoria de la Team Cup. De la segunda ronda eliminatoria. Bueno, Robben, para variar, no quiere mucho jugar. Está con la flecha de forma no muy bien. El otro día comentaba con un amigo de la página, acerca de las flechas de forma. Bueno, que reflejaban el estado físico, me decía. Y sí, reflejan el estado físico, pero más que nada reflejan el estado de ánimo. Si les dolió el estómago, o si... O si tienen ganas de jugar, me imagino. Que el estado físico y lo cansados que están propiamente tal, se determina en la barrita de abajo, por ejemplo, que tiene Shackten. Ven que tiene Shackten. Una pequeña barrita blanca. Sobre el nombre y bajo su posición. En el otro ícono estaba. Pero, bueno, es eso. Formamos con Shackten Gerard. Lo vamos a poner de lateral a Gerard. Vamos a jugar un poquito con Gerard de lateral, ya que... Gerard es un poco lento para jugar de lateral. Pero, ahí lo vamos a cambiar mejor. Porque, como vemos, tenemos un equipo bastante... Con una banca bastante floja. Tenemos a Whiteland, Robben, Rossi, Canuté, Hennings y Ribery. Con no muchas ganas de jugar. Con las flechas de forma no muy bien. Eso quiere decir que física y de ánimo no están muy bien. Más que de ánimo, que físicamente. Bueno, aquí tenemos entonces... Vamos a formar con Ronaldo. Ojalá que Ronaldo sea... Determinante de delantero centro. Como podemos ver, aquí a Ronaldo lo tenemos con 84. Eso es para los que no siguen la liga. Eso es porque... Ronaldo lo tenemos como un nuevo jugador de la liga. Nació este año. Creo que tiene 19. Sí, tiene 19. Y es un jugador nuevo en la liga. Entonces, tiene potencial para crecer. Por eso lo tenemos con tan poca valoración para su capacidad. Bueno, como siempre, vamos a darle marca a la mayoría de los jugadores de nuestro rival. Y como hemos visto, en el transcurso de la liga también he ido un poco cambiando, variando un poco el dibujo. Que ahora tengo una defensa de 4 con un mediocampista defensivo. Y de ahí para adelante un media punta. Con un segunda punta en línea. Dos interior izquierdo y interior derecho. O carrileros. Y un delantero centro. Entonces, parto el equipo. Parto el equipo en dos cuando juego con balones largos a la contra. Pongo la base. Que serían los 4 de atrás. Más el hombre en el medio de mediocampista defensivo. Y él. Que reparta. Que recupere. Y que reparta el juego al media punta. Al segunda punta. O a los carrileros. Y que ya el delantero centro esté a la espera nada más. Bueno, partimos con la segunda patita. Segunda rueda. De esta tinca. De vuelta. Bien, Duff. Excelente. Bueno, partimos bien. Con un centro al área. En la primera jugada. Ahí no se pudo dar vuelta. Bloom. Completamente. Y empezó a jugar el tío. Y Martín. Y el Navarro. El quite. Mejor aún. Duff. No Duff. No va a parecer a Duff. Bien. Viene ahí de Tori. Y el despeje. Largo. De la defensa. En Ronaldo. En la cobertura. En el cuerpo. Bien. Duff. Bueno. Ahí le pusieron el cuerpo también. No. Se ediciona. Se ediciona. Se ediciona. Se ediciona. Se ediciona un partido complicado este. Están bien cerrados los del Kievo. Están todos atrás. De hecho. Esta no la espera. Bien ahí. A la abertura. Por la banda de Shakten. Se dio vuelta Shakten. Duff. Bloom. Ay Bloom. Pasaste. Excelente Bloom. Estaba Jesuquia. La espera ahí. En el medio. En el medio del área. Vamos a elegir. Lanzador. Mejor que. El lanzador. Sea Ronaldo. Y que la. Que la bomba vaya hacia adentro. No hacia afuera. Tiene que salir la. Tiene que salir la. Tiene que salir la comba. Para adentro. Para que salga el gol olímpico. Bueno. Buena. Buena el despeje del arquero. Ronaldo. Ay Ronaldo. Corner. Tiro de esquina. Número 3. Número 2. Bueno. 14 minutos. Primer tiempo. Bueno. Este Maxwell. Muy bien. Al arquero de nuevo. Bien. Daf. Excelente centro. Para Jesk. Y Jesk. Que le empalmó. Y que no pudo meterle. El cabezazo de lleno. Bien. Yo. Mejor ahí. Daf. Y Shakten. Que le alcanzó a pinchar. Y sacar el centro. Antes de que saliera la pelota. Se pasó. Aymar. Bien. Le espera. Saha. Bueno. Shakten gana. Bien. Shakten. Bueno. Se nos está cerrando el marca ahora. No quiere nada con nosotros. El Kievo. Está complicadito. Como pueden ver. Están todos muy atentos. Haciendo la línea. Bien. 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 Excelente. 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 Bueno. Excelente la jugada de Ronaldo. El centro. Y el que aparece. El clásico. El turco. El predilecto. El regalón. El amigo. Ja. Bloom. Bloom. El eterno Bloom. Muy bien. Bloom. Bueno. Toda la jugada fue Ronaldo al final. Ronaldo. Hace su diferencia Ronaldo. Con el número 26. Cristiano Ronaldo para. Bloom. El turco Bloom. 1-0. Afortunadamente. 1-0. Porque estaba. Como les estaba comentando. Estaba muy cerrada la defensa. Y cuando la defensa está cerrada. Y pasan los minutos. Más cerrada se pone. Y la cabeza. Empieza a nublarse. Bien. Bloom. Excelente. Bloom. No te cobraron nada. No. Y malo en el pase. Y el. En el pase. Largo. Mal. Bueno. Continuamos con la misma línea. De partido. Bien. Max. Bien. En el cariño ahí. Que le dejó puesto. Y empezó a tocar. El Kievo. Bien. Ahí. Hay Mar. En el corte. Y hay que tratar de meterla por la banda. Que. Hay que triangular. Tratar de hacer las triangulaciones. Y tirarla a la banda. Para que suceda lo que tiene que suceder. Que es. Que se abren las líneas. Y que alguien. Venga. Venga de atrás. Para esperar el centro. Ok. Tenemos un tiro libre. Directo entonces. Vamos. Bueno. Daft. Daft. Está. De carrilero. Lo vamos a dejar a Daft. De medio campista defensivo. Y a Aymar. Lo vamos a tirar a la banda. Un poquito. Pero de. Segunda punta. Más que de extremo. Y de interior. Me refiero. Entonces. Aymar va a estar al rebote. De lo que todo. De todo lo que suceda. En el. En el carril izquierdo. Bueno. Vamos Ronaldo. A ver que haces. Corner. Tiro de esquina. El tiro de esquina. Para la Juve. Bueno. Pasaba quizás. Por la barrera. No salió. Si. Casi. 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 Bien. Daft. Excelente. Daft ahí. Tranquilo en su posición. Viene el toque de Yoh. Y muy muy malo. Muy muy malo. El remate. De Shakhton. Como ustedes pueden ver. La presión. No es mucha. Están a la espera. Han plantado el autobús. Frente. El pórtico. Y a ver que nos proponen. Porque. Estos partidos son complicados. Tengo un. Un contragolpe. Y. Y lo uno a uno. Y a. Y a. Y hacer de nuevo. Lo que has hecho todo el tiempo. Que es atacar. 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 A veces. A veces pienso que es mejor jugar al contragolpe. Todo el tiempo. Para que regalarse. Aunque hay veces que. Es mejor tener la posición. Del balón. Y dominar al rival. Y decirle quien manda. Aunque. Se ve poco eso. Generalmente uno juega. Con ciertos resguardos. Siempre pensando en. En. Nuestra portería. Primero. Yo no digo que sea bueno. Malo. O malo. Pero. Que cada uno juegue como. Como quiera jugar. Yo antes jugaba más ofensivo. Que ahora. Ahora tengo ciertos resguardos. Me gusta más jugar con. Antes jugaba con 3 atrás. Ahora estamos. Experimentando con 4. Con el clásico 4 atrás. Si yo juego con 3 atrás. Me gusta tener los laterales. Necesito mis laterales. Y el jugar con laterales. Y 3 atrás. Tengo que. Dejar a un central. Entonces. Se me hace más complicado. Me gusta cambiarla a la banda. No sé. Si. Si se han dado cuenta que. A veces. La cambio a la banda. Desde un lateral. Al otro lateral. Solamente para. Para reposicionar a los jugadores. Bueno. Ha estado. No sé si muy entretenido el partido. Ha estado. Con muy poca propuesta del Kievo. La verdad. Ha sido bastante. Mala. La propuesta del Kievo. No han atacado nada. Va a hacer dos cambios del Kievo. Ya hizo dos cambios. Tenía dos marcados. Bien. Maxwell en el quite. Excelente en el tackle deslizante. Bueno. La propuesta del Kievo sigue igual. Plantando el autobús atrás. Frente al pórtico. Y nada más que decir. El contragolpe máximo. Bien. Martín. Porque no tiene fútbol tampoco mucho. En Ronaldo. Vamos. Hesky. Casi Hesky. Nos vamos al córner del segundo. Primer córner del segundo tiempo. Minuto cinco creo del segundo tiempo. Vamos a ver qué hace Zaha. ¡Ay Zaha! Zaha, 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 Zaha. Una Gassi. Casi con Zaha. El primer palo. Salió lo que teníamos pensado. Pero no salió. Completamente. Si no hubiera sido gol. Vamos a Aymar. Vamos a Endaf. Endaf. Ya se había ido la pelota. Por el lateral. Entonces seguimos. Seguimos. Seguimos intentando. Vamos Shakten. ¿Qué hace Shakten? Trató de pasar Shakten. No pasó nada. Se encontró con el frontón. Vamos Ronaldo. ¡Ay, Ronaldo! Falta la finta última. Bueno, a Zaha creo que lo tenemos de segunda punta. Es por eso que anda. Dando vueltas. Reboloteando por esa parte del área. De la cancha. Hay veces que algunos se preguntan. ¿Pero por qué? Si es segunda punta. Delantero. Anda ahí abajo. Y eso es por qué. Las segundas puntas. Están en el rebote. De las pelotas. Donde esté. La pelota. Van a estar cerca. Para. Para apoyo. Especialmente si tienes a. Asociada marcas. A esos delanteros. Bueno. Está empezando a proponer ahora el Kievo. Quiere algo el Kievo. No quiere irse. Sin. Sin nada en sus manos. Pero. Eso está bien para mí. Porque. Adelanta sus líneas. Tengo más espacios acá. Acá. Entonces. Mis delanteros son más rápidos. Bien. 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 Excelente. Excelente. Ganaste Aymar. Wow. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Ahí estuvo el 2 a 0 muchachos. Amigos míos. Estuvo el 2 a 0. Me lo he perdido. Me lo he comido todo. No hice nada con Aymar ahí. La definición. Esas pelotas son importantes. Era el gol de la tranquilidad. Vamos. Hesky. Mátalo. Mátalo. Hesky. Bien. Hesky. Excelente. Eso es lo que había que hacer con Hesky. Tiene un bombazo por abajo. Agarrás de piso. A ver si lo agarrás del quero. El portero no vio nada. Y si lo quería agarrar. No lo agarraba nunca. Un bombazo increíble. Agarrás de pasto. Bien. Hesky. Con el número 21. Nos habíamos perdido uno con Aymar. Juega bien Aymar de segunda punta. Y un bombazo a ras de suelo. Y el arquero no lo agarraba ni en sus sueños. Muy buen pase. Habilitación de Ronaldo. Para su estadística. Y para su estadística también. Hesky. Poniendo el 2 a 0. Bueno. Tiene que salir el de Bloom ahora muchachos. Vamos Hesky. Tienen. Ahora. Ahora entusiasmado. Ahora estoy entusiasmado a que salgan más goles. Porque estaba. Estaba peleagudo el partido. Estaba. Agúlico. No sé si peleagudo. Pero. Si no fuera por la jugada de Ronaldo al principio. Que le pasó la pelota a Bloom. Y marcó el 1 a 0. Esto. Está todavía 0 a 0. Porque. Cuando yo les dije que adelantaron sus líneas. Y teníamos más posibilidad. Y salió la de Aymar. Era porque es verdad. Se notara. Se notó. Que adelantaron las líneas. Entonces. Afortunadamente. Salió el. El. El 2 a 0. Porque si no adelantan las líneas. Todavía estamos 1 a 0. Se nota. Se nota que adelantaron las líneas. Bueno. Mal. 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 La definición con Ronaldo. Debería haber hecho lo mismo que con Hesky. Debería haber hecho que. La pelota hubiera ido por. Ras de Pasto. Vamos a ver que pasa con Zaha. Ay. Zaha. Casi. Casi Zaha. Bien Bloom. En el rebote. Quiere su segundo gol Bloom. Vamos Maxwell. Maxwell es zurdo. Entonces. Lo que debo hacer con Maxwell. Es hacer una jugada más. Y enganchar hacia adentro. Y sacar el centro con la zurda mejor. Se nos viene al contragolpe. Pero va a ganar Duff. Va a ganar Duff. Va a ganar Duff. Va a ganar Duff. Bien. Ganó Duff con Yogo. Ahí. Lo ayudo Yogo. Casi. Casi. Bueno. Bueno. El pelota es en profundidad. Ahí a Hesky. Desafortunadamente. No lo recepcionó bien. Bien Bloom. No. Esto ya. Ya está por terminar. Ya no. No queda. No queda mucho tiempo. Vamos. Si sale algo más. No sale nada más. Acá sea el mar. En el mar. El mar. Duff. Duff que la abre tranquilamente para Maxwell. Maxwell que la mete. Hesky. Palo. Ahí estaba el tercero muchachos. Ahí estaba el tercero. Podrían haber salido dos más. Podríamos habernos ido 4-0. Pero esa fue a la boca del arco muchachos. A la boca del arco. Mios míos. Se ha quedado con la boca. Llena de gol. Hesky. Y nada. 2-0. Bueno. Todos estos partidos son complicados. Porque a veces la pelota no quiere entrar. La pelota no entra. No quiere nada más. La caprichosa. A veces la caprichosa no. No está con nosotros nada más. Podrían haber salido más. Pero no quisieron salir más. Ay Maxwell. No era para adentro esa eh. Con un humano pierdo. Y es 2-1. Bien. 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 Muchachos. Un local. 3 puntos. 2 goles. Y la portería. 5 goles en contra. No está nada de mal. Pero fue un resultado. Relativamente. Relativamente. Mezquino. Podrían haber salido un par de goles más. Pero. Lo importante. Como digo siempre. Son los 3 puntos. Ya que. Eso nos permite. Mantener la ventaja. Frente a nuestro más. Cercano perseguidor. Que es. El Inter. Creo que estábamos 4 puntos. Sobre el Inter. Pero el Inter. Tiene una ventaja con nosotros. Que ha. Encajado más goles. Que nosotros. Entonces. Nosotros vamos en persecución. De quien encaja más goles. Me gustó el gol de Hesky. Un bombazo de Hesky. Bueno. Este podría haber sido. Pero no fue. Y el gol de. Que me perdí con Aymar. También. Que fue la misma. Jugada. Y eso fue decidido. Porque adelantaron las líneas. Los del Kyo. Fueron 2 goles que. Podrían haber sido. Más este. Podrían haber sido 5. Podrían haber sido 5 goles muchachos. Pero. Bien. Ahí empezamos de nuevo. Con las repeticiones. Bueno. Estuvo. Buen el partido. 2 a 0. Por la Team Cup. Bueno. Era por eso. Que estaba tan complicado. Por la Team Cup. No era por la. Por el campeonato. Era por la Team Cup. Era por eso. Que estaba tan apretado. El partido. Se nota. Cuando es Copa. Por la Liga. Se sueltan un poco más. Pero. Por la Copa. Es más complicado. Más apretado. Especialmente de vuelta. Bueno. 19 jugadores. De 22 jugadores. En la selección. Eso quiere decir que. Vamos a tener el equipo. Muy muy mermado. Para la próxima. Fecha. Bueno. Y DAF. DAF juega de todo. DAF es un jugador. Super polifuncional. El irlandés. Así que siempre hay que decirle. Que te voy a jugar en otra posición. Y bye bye. Bueno amigos. Yo por mi parte me despido. Que estén todos muy bien. Suscríbanse. Voten. Comenten. Que estén muy bien. Chau chau. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.